El 23 de noviembre de 2025 a las 3.33 horas, en la estepa cerca de Pokrovsk, un equipo de operaciones especiales preparaba el golpe final. El objetivo eran dos puntos muy concretos en el mapa, un complejo de instalaciones militares rusas repleto de munición y, justo al lado, una torre industrial donde una unidad de francotiradores de élite llevaba días haciendo tiro al blanco con soldados ucranianos. En 18 minutos ambos dejarían de existir. A las 3.35 exactas, el operador activó la secuencia. El primer FP2 salió disparado de su riel. Olvídate de los drones pequeños. Esto era una bestia negra cargada con 105 kilos de explosivos. 20 segundos después salió el segundo, luego el tercero, cinco en total. Los operadores no se quedaron a mirar. En segundos ya estaban corriendo por caminos de tierra con las luces apagadas. Si te quedas quieto en esta guerra, eres hombre muerto. Mientras huían, los cinco drones surcaban el cielo hacia las instalaciones rusas. Pero aquí está la genialidad de la misión. La sincronización. Los drones asignados a las instalaciones militares volaban directo y rápido, pero el dron asignado a la torre de los francotiradores tomó una ruta más larga, quemando tiempo. El plan era macabro. Que las bombas cayeran sobre los depósitos y sobre los francotiradores en el mismo segundo exacto. Esos francotiradores amaban su torre. Se sentían dioses allá arriba, intocables, mirando a todos desde las alturas. Pobres ilusos. Se les olvidó la única regla de la gravedad en tiempos de guerra. Cuanto más alto subes, más espectacular es la caída cuando te vuelan los cimientos. Los radares rusos Zopark detectaron los lanzamientos casi al instante. En sus pantallas, los cinco drones brillaban como árboles de Navidad. Las computadoras en el centro de mando ruso empezaron a calcular intercepciones. Los comandantes rusos sonrieron. Creyeron que por haberlos visto venir ya habían ganado. Pero estaban a punto de descubrir que toda su doctrina de defensa tenía un error fatal. Verás, Rusia diseñó su defensa aérea para detener bombarteros estratégicos y misiles Storm Shadow de 3 millones de dólares. Sus misiles interceptores S-300 cuestan casi 2 millones cada uno. Sus casas queman 15 mil dólares de combustible por hora solo para despegar. Pero estos drones FPV-2 cuestan aproximadamente 5 mil dólares de fabricar. La matemática económica estaba rompiendo la doctrina rusa. Dispara un misil de 2 millones contra un dron de 50 mil. Déjalo pasar y arriesga un depósito de municiones de valor incalculable. Cualquier opción significaba perder. Súmale a eso el hecho de que el FPV-2 navega usando sistemas que no pueden ser engañados por la guerra electrónica. En el frente de Pokrovsk, la interferencia rusa es brutal. Bloquean el GPS, el GLONASS, todo. Para un dron comercial, volar ahí es como volar ciego en una tormenta. Pero el FPV-2 tiene un truco sucio. Navegación óptica por contraste. El dron tiene cámaras apuntando hacia abajo. No necesita satélites. Su computadora interna compara lo que ve en el suelo con mapas precargados en su memoria. Es una tecnología de misil crucero adaptada a un avión de garaje. El motor que impulsa esta arma no es militar. Es un motor de combustión chino, ruidoso y barato, que puedes comprar online esta misma noche. No es tecnología alienígena. Ucrania tomó partes de una tienda de hobbies y las convirtió en armas estratégicas. Pero la carga explosiva, eso sí era militar. A diferencia del modelo anterior, que cargaba poco peso para llegar lejos, el FPV-2 sacrifica distancia por brutalidad. 105 kilogramos de explosivo de alto poder. No es solo pólvora. Es una mezcla termobárica diseñada para una cosa, colapsar estructuras. Cuando detona, no solo lanzametralla, crea una onda de presión capaz de derribar muros de hormigón armado. Exactamente lo que necesitas para borrar una torre de francotiradores del mapa. A las 3.40, los cinco drones cruzaron la zona gris del frente. Radares de alerta temprana Nevo M mostraron los contactos convergiendo sobre las instalaciones. La pregunta no era si los rusos los detectarían. Ya lo habían hecho. La pregunta era si su muro de fuego podría detener 500 kilos de explosivos voladores que no sentían miedo. En ese momento crítico, los drones hicieron algo inesperado. No volaron alto. Cayeron en picada a 30 metros de altura, desapareciendo del radar y entrando en la sombra del terreno. Si los detectaban ahora, ya sería demasiado tarde para reaccionar. El paquete de ataques se dividió inmediatamente en lo que los ucranianos llaman una formación de escalera. Pero los FPV-2 no estaban solos. Minutos antes se habían lanzado señuelos baratos desde otra ubicación. Estos señuelos treparon a 2.500 metros, transmitiendo deliberadamente en frecuencias de control de drones conocidas. Querían ser vistos, rastreados y atacados. Estos drones de espuma de poliestireno llevaban lentes de Lunenberg, reflectores de aluminio que los hacían parecer bombarderos masivos en las pantallas de redes rusas. Por 2.000 dólares cada uno, su único trabajo era morir primero para salvar la misión. Mientras los señuelos gritaban, estoy aquí, los cinco FP-2 asesinos hicieron lo contrario. Se desplomaron hacia el suelo, se nivelaron a 30 metros de altura, desapareciendo en los ecos del terreno. Pero aquí es donde esta formación era genial. La separación vertical significaba que ningún sistema de misiles podía atacar ambas amenazas a la vez. Un misil trepando a 2.500 metros no puede girar y golpear algo que rosa las copas de los árboles al mismo tiempo. Un caza Su-35S ruso, patrullando cerca de Donetsk, recibió la alerta. Su radar IRV-C es uno de los más potentes jamás instalados en un caza. El piloto ruso bloqueó los señuelos altos inmediatamente. Tengo contacto visual, confirmando hostiles, reportó por radio. Para cuando disparó su misil aire-aire R-77 con un costo de un millón contra un trozo de espuma con radio de un costo de 2.000 dólares, el verdadero paquete de ataque ya había abierto una brecha de 15 kilómetros. Los señuelos funcionaron a la perfección, arrastrando la mirada del enemigo hacia el cielo mientras la muerte se deslizaba por el suelo, pero los FP-2 acababan de entrar en la zona más peligrosa. Delante de ellos había un monstruo, una batería Vogue M3 Viking. Su radar 9S-36M se eleva sobre aún más de 15 metros, diseñado específicamente para mirar por encima de los árboles y encontrar misiles de crucero volando bajo. Tiene un alcance de 70 kilómetros y sus misiles alcanzan velocidades de Mach 4. Con esto, volar bajo normalmente no sirve de nada. Si los cinco drones intentaban cruzar el espacio abierto, el Buk los convertiría en lluvia de fibra de carbono en cuestión de segundos. La computadora de tiro del Buk calcula seis intercepciones simultáneas. Cinco drones son un aperitivo, pero los operadores ucranianos tenían unas bajo la manga. La infraestructura soviética. El mapa mostraba una línea de transmisión de 330 kilovatios que alimentaba a las minas de carbón de la región. Estas torres de metal gigantes crean un pasillo de ruido electromagnético. El radar del Buk es increíblemente sensible, y eso es su maldición. Las líneas de alta tensión generan tanta estática y retornos falsos que el radar tiene que aplicar filtros agresivos para no llenarse de basura en la pantalla. Al final, activa tantos filtros que básicamente se pone los dedos en los ojos y dice, si no lo veo, no me ve. Gran estrategia para morir. A las 3.42 horas, los FP2 se alinearon paralelos a los cables, volando peligrosamente cerca de la tensión letal. Era una locura. El campo magnético hacía vibrar las brújulas de los drones. Un metro más cerca y el arco eléctrico los freiría. Un metro más lejos y el radar del Buk los captaría limpios. Volaban escondidos dentro del propio punto ciego que el sistema generaba para protegerse a sí mismo. El Buk ignoró los cinco contactos porque su software decidió que eran interferencia eléctrica. No sabía que, dentro de esa interferencia, 500 kilos de muerte se deslizaban hacia la retaguardia. Pasaron a solo dos kilómetros del sistema. Los misiles gigantes 9M317M permanecieron inmóviles en sus rieles ciegos y mudos. Pero la victoria fue breve. Ahora entraban en la zona de negación absoluta donde Rusia no usa misiles sino ondas de radio para romperle el cerebro a las máquinas. Por eso, a 10 kilómetros del objetivo, el FP2 cortó la conexión satelital. Se quedó sordo voluntariamente. Activó su sistema de respaldo. Navegación por odometría visual. El dron encendió su cámara ventral. Un pequeño procesador similar al que usa un coche autónomo para mantenerse en su carril. Empezó a analizar el suelo que pasaba 180 kilómetros por hora. Ya no buscaba coordenadas numéricas. Buscaba formas. La región de Pokrovsk tiene una huella digital inconfundible. Los Terricons. Esas montañas artificiales de desechos de carbón, negras y cónicas, se elevan sobre la estepa plana como pirámides muertas. No se mueven, no emiten calor. Y lo más importante, no se pueden falsificar electrónicamente. El software del dron comparó la silueta del Terricon, de la mina Kronoarmiskaya, con su base de datos interna. Coincidencia del 99%. El dron trianguló su posición usando la montaña de basura como faro. A las 3.45 horas, las luces de seguridad del complejo militar de Rybinske y la torre de Pokrovsk aparecieron en el horizonte. Pero entre los drones y su destino, algo despertó. Protegiendo el perímetro central, camuflado entre los hangares, estaba el Panzer S1. Los operadores lo llaman la bestia. Es un sistema híbrido que combina misiles hipersónicos y cañones automáticos en una sola torreta. El radar de seguimiento del Panzer detectó a los 5 intrusos emergiendo de la oscuridad a 4 kilómetros de distancia. Aquí es donde la guerra se convierte en un problema de álgebra simple. El Panzer puede rastrear hasta 20 objetivos, pero su radar de control de fuego solo puede guiar misiles contra cuatro de ellos simultáneamente, dentro de un sector de 45 grados. Ucrania había enviado cinco, y lo peor para el operador ruso, venían en un arco abierto, separados por 20 grados cada uno. El comandante ruso tuvo que tomar una decisión en un microsegundo, a cuál de los cinco dejó vivir. Eligió los cuatro más rápidos. El quinto, el que iba rezagado hacia la torre de francotiradores, fue ignorado momentáneamente. Cuatro misiles 57.6 salieron disparados de sus tubos. Aceleran a 1.300 metros por segundo. No hay maniobra evasiva posible para un dron de hélice contra eso. Es como intentar esquivar una bala con un tractor. Dos FP2 fueron alcanzados de lleno. Simplemente se vaporizaron en el aire, convirtiéndose en una nube de fibra de carbono y fuego a tres kilómetros del objetivo. Pero el sacrificio funcionó. Mientras los misiles volaban, esos tres kilómetros, los tres drones sobrevivientes cerraron a distancia. Entraron en la zona muerta, por debajo de los mil metros de distancia. El operador ruso cambió al modo manual. Cañones. Los dos cañones automáticos 2A38M de 30 milímetros cobraron vida. Estas armas no disparan, vomitan plomo. 5.000 disparos por minuto. Proyectiles de fragmentación trazadores crearon una pared de luz y tungsteno en el aire. La computadora de tiro del Panzer calculó la trayectoria perfecta. Apuntó a dónde debería estar el dron líder en dos segundos. Pero el FP2 tenía un defecto que se convirtió en su mejor defensa. Su fuselaje es tosco y su aerodinámica es imperfecta. A máxima velocidad, el dron vibra y da bandazos impredecibles por la turbulencia. No es un vuelo aleatorio programado. Es inestabilidad mecánica pura. El vuelo de borracho del dron confundió al algoritmo predictivo ruso. La ráfaga de 30 milímetros pasó silbando a centímetros del dron líder, cortando el aire con un estruendo que se sintió en el suelo. El segundo dron no tuvo tanta suerte. Una sola bala de 30 milímetros le arrancó el ala izquierda. El dron giró violentamente y se estrelló contra el pavimento del complejo, detonando prematuramente en un parking vacío. Quedaban dos. Uno hacia los depósitos, otro hacia la torre de los francotiradores. Cruzaron la barrera de los 200 metros. El Panzer intentó bajar sus cañones para seguirlos, pero el sistema de seguridad se bloqueó. Si disparaba más bajo, volaría sus propios camiones de suministro. Los sobrevivientes habían cruzado el muro de fuego. El operador del Panzer golpeó la consola con impotencia. Los veía pasar por encima de su cabeza imparables. Pero los rusos no son estúpidos. Sabían que los Panzer podían fallar y para la defensa final habían instalado algo cruel, algo que no necesita radar para matar. Justo en la entrada del complejo, los rusos habían estacionado el prototipo 2S38 Derivatsiya, PBO. Es un tanque con cerebro de supercomputadora y un cañón de 57 milímetros. Rusia lo trajo al frente de Pokrovsk para probarlo en combate real. Este sistema no dispara balas tontas. Dispara proyectiles inteligentes con espoletas programables. Un telémetro láser mide la distancia exacta al dron. Y la computadora programa cada proyectil milisegundos antes de que salga del cañón. La bala no explota al impactar. Explota delante del objetivo contando sus propias rotaciones en el aire. El cañón se elevó. Calculó la solución de fuego. Pero entonces ocurrió lo impensable. El dron se alineó visualmente con la torre industrial donde estaban los francotiradores rusos. Para el radar Derivatsiya, el objetivo, el dron y el activo aliado, la torre, estaban en el mismo vector. Los ingenieros rusos, en su obsesión por proteger el equipo, habían codificado un protocolo de seguridad absoluto. Inhibición de fuego amigo. El sistema calculó que si disparaba a esa distancia y ángulo, la dispersión de tungsteno no solo mataría el dron, sino que convertiría a sus propios francotiradores de élite en carne picada. El cañón se congeló. El dron pasó zumbando por encima del tanque intacto, hacia la ventana de los francotiradores. El operador vio con horror cómo la máquina que debía protegerlos les abría la puerta a sus verdugos. Fue la decisión de seguridad más estúpida de la guerra. A las 3.48 horas, el primer FP2 entró por el tercer piso de la torre industrial. No hubo impacto. En el sentido tradicional, hubo aniquilación. La ojiva de 105 kilos termobárica detonó. Creó una sobrepresión de 100 psi en un espacio cerrado. Los pulmones de los francotiradores no fueron perforados. Colapsaron instantáneamente. Las paredes de ladrillo no se rompieron. Se convirtieron en polvo. La torre entera se infló por una fracción de segundo como un globo de concreto y luego se desplomó sobre sí misma, enterrando a la unidad de élite bajo mil toneladas de escombros. Tres segundos después, el segundo dron golpeó el premio mayor al depósito de municiones de artillería al lado de la vía férrea. Impactó justo en la sección de las cargas propulsoras. La explosión inicial fue grande, pero lo que siguió fue bíblico. El calor vaporizó las cajas de munición de 152 milímetros. Se produjo una reacción en cadena. Una columna de fuego de 200 metros de altura se elevó hacia la noche, iluminando la estepa como si fuera mediodía. La onda expansiva descargó los vagones de tren vacíos a 50 metros de distancia. En Pokrovsk, la logística del grupo Vostok había desaparecido. Los francotiradores ya no eran un problema. Y en una furgoneta a 20 kilómetros de distancia, tres operadores apagaron sus monitores, se brotaron los ojos cansados y arrancaron el motor para desaparecer antes de que saliera el sol. Misión cumplida. Cambio y fuera. Curio y fuera. 5.ische